Sí, así como las nuevas tecnologías han traído muchos beneficios al movimiento y a las mujeres, ya que han sido una herramienta que nos da voz y hay muchísimos ejemplos, también, como cualquier otra cosa, tiene su lado oscuro y nos ha traído muchísimas amenazas, desde aquellas que ya son conocidas, la divulgación de contenido íntimo, la pornografía, las redes de trata de blancas con estas herramientas tecnológicas tienen una mayor facilidad de perpetuar estas acciones ilícitas, pues sí, básicamente aquellas acciones que son más conocidas, pero también por el otro lado, justo al surgir estas nuevas amenazas que las mujeres, mi mamá, mi abuela, no vivían, claro que vivían cierto tipo de violencia, pero no esta actual, que ya nos está tocando a nosotros, creo que una amenaza colateral que viene con el surgimiento de estos problemas es que la sociedad no está preparada y a la fecha todavía no dimensiona el alcance y la importancia y la trascendencia que tienen las redes sociales y el mundo digital. Pues es que es un ejercicio constante, ¿no? O sea, es la, está en esta capacidad, primero, de observación personal, de qué estoy, cuál es el rol de género o cuáles son las premisas básicas desde las cuales me establezco mis relaciones, o sea, si es un ejercicio de observación constante y por ende cuando tienes un ejercicio de observación constante sobre ti, sobre tus prejuicios, sobre tus ideas, obviamente te vas hacia la afuera con una gran capacidad de escucha también, ¿no? De la diferencia. Entonces, sí, y eso es urgente y a todos nos urge desde estar en esta capacidad de observación de mis actitudes, micromachismos, acciones, etcétera, mis prejuicios, mis creencias, ¿no? Como los de los demás, las personas que aprecio y demás, e ir completamente deconstruyendo, ¿no? Todos estos significados que durante tanto tiempo le hemos dado a ciertas ideas.